¿Qué tal mi gente? Bueno, se filtran imágenes, bombas de Antonio David Flores y Olga Moreno y hace tiempo que no hablamos de ello, al menos en este canal, en el canal secundario quizás haya metido alguna noticia. De hecho he hablado muy poco sobre este asunto. Yo voy a daros también mi opinión. Como sabéis, yo siempre he hablado con Olga de forma privada, me ha dado incluso en algunas ocasiones exclusivas como aquello del pequeño David Flores que ya no lo echó de casa y tal. Al igual que se lo dijo también a Marina Esnal. Bueno, hubo un lío ahí porque otro youtuber había dicho que lo había echado. En fin, yo entiendo que el youtuber y la otra persona pues a lo mejor le convenía decir esto o a ese youtuber le convenía decir esto. En fin, ahí no voy a entrar. Lo que voy a entrar es en la información que yo tengo, ¿vale? Yo desde que está con Agustín Etienne prácticamente, ya desde que he llevado un tiempo con él, no me contesta. Evidentemente, yo respeto que Olga Moreno no me conteste, por supuesto. Y por supuesto le he preguntado sobre esto. Incluso, aunque me hubiera contestado, no significa que lo que me conteste sea la realidad. Porque ya sabéis que yo le puedo preguntar a un famoso X y a mí me puede responder lo que a ellos les interese. No, en este caso ni siquiera me responde. Entiendo que algo habrá, algo habrá. O sea, que haya una crisis o una ruptura. Puede ser. Se lleva hablando muchísimo tiempo. A ver, mes, mes y medio aproximadamente se lleva hablando de este asunto. Pero es que ha salido un vídeo en el cual se filtran las imágenes. Bueno, no sé si conocéis este canal de Instagram. Se llama La Quernis. Yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo. Y parece ser que, oigan, hace un trabajo de investigación. Os lo puedo asegurar que buscan un agujo en un pajar. Y suelen dar con la clave y nunca les he pillado una manipulación, una mentira, ¿vale? Yo el vídeo todavía no lo he visto. Pero me habéis hablado muy bien de este vídeo. Vamos a verlo. Vamos a ver qué imágenes tiene. Y vamos a reaccionarlo, ¿vale? Insisto, todavía no lo he visto. Así que no sé con lo que me voy a encontrar. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Vale. Aquí viene el primer dardo. Se supone que es un dardo Antonio David. Este titular estaba manipulado. Ya puedo decir no. Estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Dijo eso. Eso de ya puedo decir. Es como diciendo, ahora lo puedo decir, antes no. Da la sensación de que está diciendo, ahora lo puedo decir, antes no. Vale. Es decir, aquí está jugando con la manipulación de las palabras. Ella dijo en la entrevista, estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Y en el titular pusieron, ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Como dando a entender que Antonio David no se lo daba. Con lo cual, para mí, primer desmentido que tengo que hacer de forma cronológica, porque esta exclusiva la dio hace ya tiempo, que fue cuando confirmó que estaba con Agustín Etienne y que estaba muy bien con él. Bueno, aquí lo que pone, ahora disfruto de mucha paz, mucha tranquilidad. Ha asegurado Olga en la revista Semana, después de un año complicado, era su máxima prioridad. En mi vida ha pasado muchas cosas, he cerrado mi tienda, he iniciado un proceso de divorcio. Ha desvelado, confirmando así, que no hay vuelta atrás en la ruptura con el padre de su hija Lola. Moreno, de este modo, ha reconocido con claridad que no quiere seguir unida a su ex legalmente bajo ningún concepto. Tiene una vida, está feliz y desea desvincularse de él cuanto antes, por lo que ha confiado en su abogado para conseguirlo. Hasta luego, hasta nunca, que se acabó. Las cosas que ponen de fondo, ya sabéis, para darle un poco de chispa al vídeo, que se lo hacen un poco currado y tal, ¿vale? Pero por si alguno os preguntáis eso, ¿qué es de hasta nunca? Y bueno, lo que decía, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, lo que decía una chica que tuvo un gran hermano de mí también. Bueno, pero una semana después, una cuernis, una cuernis significa una persona que a la cuernis, que es como se llama este canal, pues le pasa fotos, ¿no? Digamos que gracias a este canal, o sea, ha crecido tanto, siendo tan famoso, que digamos que gracias a las fotos de los usuarios dan estas noticias, ¿no? Una cuernis lo veía juntos de copas, señal de que más rollo no había entre ellas y Antonio David. Desde las 12 y algo de la noche hasta las 3, que se fue la cuernis, digamos, la persona filtrada que estaba por allí y le pasó estas imágenes, ellos estaban juntos, ¿vale? Bueno, aquí en esta foto tampoco me dice nada, sí que se ve que hay buen rollo, sí que se ve que están juntos, no sé exactamente de cuándo es esta foto. Parece actual, claro, por el pelado que lleva él y el pelado que lleva ella, que es lo que nos podemos fijar un poquito, puede ser perfectamente de ahora, sí. Quizá no de hace 3 años, puede ser también de hace 3 años, en fin, es que más o menos en los últimos 3 años Antonio David se ha pelado muy parecido a como está ahí, desde el documental ya estaba así pelado cuando lo conocí en Málaga y ella ha tenido época de tenerlo un poco más corto, un poco más largo, más o menos ahora lo podría tener así, sí, ¿vale? No desconfío de esta, insisto, no desconfío de esta información porque es que normalmente lo clava, ese a la cuernis, la verdad. Ton informativo, ha habido un giro dramático de los acontecimientos. ¿Esto qué es? ¿A qué estáis jugando? ¿Vais a volver? No sé, no sé qué va a pasar. Esta es la única story que subió Olga ese día, ella misma, mismo look, vale, ahí es donde ya os digo, es que la cuernis hace muy bien su trabajo, si ese día subió una historia y estamos hablando de que esto fue en los últimos días y este vídeo salió ayer, en fin, bueno, tenéis el vídeo aquí abajo, o sea, la story, la foto aquí abajo a la izquierda que lleva la misma ropa, que me podéis decir, sí, pues, no, no, pero casualmente una persona que estuvo allí de Málaga o de donde sea, ¿no? No sé, me imagino que serían Málaga, casualmente, los pilla junto, les hace una foto y ese mismo día, Olga Moreno había subido una story con ese mismo vestido, hombre, ¿qué queréis que os diga? Blanco y botella, ¿no? Vaya con la musiquita, verá con los derechos de autor. Vale, fíjate bien en esta foto, en la siguiente te lo explico, esto ya salió y no me acuerdo si se desmintió esta foto, ¿no? Anoche viví un momento que me lleva a esta reflexión, que mejor ejemplo para acompañarla que una foto, hay dos tipos de surferos, los que te necesitan de un remo para tomar las olas de su vida, equivocadamente creen que deben de estarle agradecidos de por vida y los que no cogen la ola, incluso siendo la perfecta por miedo a caerse, una vez más el play me molesta, demostrando su cobardía. Pues data, las otras para surfear vienen en secuencias de tiempo, son cíclicas como las oportunidades en la vida. Bueno, esto estuvimos hablando de que era seguramente, bueno, que la habría puesto que la habría puesto para Marta Riesco, esa era nuestra opinión en el momento. Anoche igual cuando estaba con Olga, que por eso quizás pusiera esto, ¿no? Soy de los que prefieren agarrarse a la tabla, a la familia, nunca se hundirá, el remo puede ser cualquiera y se hunde y lo peor es que puedes hundirte con él. Esto en un principio se entendía que era como para Marta Riesco y que él elegía a su familia, es decir, a Rocío Flores, en este caso, porque digamos que era el punto de ruptura como que era Rocío Flores, según Marta Riesco y él pues estaba harto y prefiere agarrarse a su familia, a sus hijos antes que a una chica que desmerece, ¿no? Algo así, no es lo que entendimos, ¿vale? Básicamente. Pero parece ser que esto coincide con la noche cuando estuvo con Olga. O sea, fijaros en teoría entonces desde cuándo viene esto, ¿no? Es que, claro, no cuadra lo que pone anoche igual cuando estaba con Olga sí, pero es que esto es de hace mucho tiempo esto fue cuando rompió con con Marta Riesco o sea, días después o semanas después Bueno, en fin necesitan poner, hacer el vídeo un poco así el copy es el copy Giro dramático de los acontecimientos A pesar de esto, como Olga seguía con Agustín compartía posts juntos y tal no subí nada, pero Que no entiendo nada Por supuesto, Belén Es que no entiendo nada Yo es que no lo puedo evitar O sea, se está dando a entender que ya con Antonio David había quedado en alguna ocasión pese a que estaba con Agustín Yo, sinceramente, esta parte no me cuesta creerla, ¿eh? Cabeza da vueltas Espera, que me está diciendo una cosa por el pinganillo Así A ver, que a lo mejor Oye, que a lo mejor Oye, Agustín Que voy a quedar con Antonio O que voy a quedar con David ¿No? Como ella le dice Voy a quedar con David Para hablar del tema de la niña Nos vamos a tomar un cafelito Te lo digo porque a lo mejor sale en foto Y bueno, que vale Que a lo mejor Incluso Agustín le dice Sí, sí, sin problema Si a nosotros nos viene bien Este tipo de rollo Y ya luego nos sacamos una exclusiva En tal caso que nos pillen Diciendo que La relación es cordial Que quedamos para tomar un café Para hablar de la niña Insisto ¿Puede ser así? Pues sí Bueno Olga Moreno y Agustín Han roto Y él ha sido Quien ha dejado De seguirla A ella Por lo que parece El más dolido En este sentido De ahí El unfollow El dejar de seguir Que te vayas a tomar por culo Hasta luego Que te vaya bien la vida No te deseo mal Ella todavía lo sigue Ahora ha puesto blog personal Borró el perfil Que su representante Era él ¿Vale? Además los vídeos Que antes compartían En ambos perfiles Ahora solo los comparte Ella Él los borró De su perfil Es decir Cuando dos personas Comparten una misma Una misma publicación Te pone como Que lo comparten los dos Ahora ya solo aparece Que lo comparte Solo Olga Moreno Ella por ahora No lo ha borrado ¿Vale? Me imagino que será Cuestión de tiempo ¿O no? ¿Queréis que la ruptura Tiene que ver con Antonio David Y que puedan estar Retomando la relación O planteándose La reflexión que subió Antonio David Justo después de esa quedada Con Olga Me hace pensar Que algo pasa ¿Pero qué pensáis vosotros? Y con la musiquita Verá el copy Bueno, no sé si aquí Acaba el vídeo Sí, aquí acaba Bueno Mi opinión Básicamente Es lo que os he dicho Olga No No actúa Como Actuaba antes Yo sigo pensando Que Yo sigo pensando A ver Os voy a ser sinceros Si Olga Moreno Desde que está con Agustín Antes me hablaba Me respondía Y ahora no Aunque sea para decirme que no Va a hacer declaraciones Para mí Es que sigue estando Con Agustín Y que sigue estando Entre comillas A los consejos de él No a las órdenes Pero sí a los consejos de él De no conteste No tal O a lo mejor Ella ya ha aprendido Que no se debe de contestar Y no contesta ¿No? También es algo Que ha podido adquirir Estando con él Pero Yo hasta que no se diga La verdad que estoy un poco Que Yo no me creo un poco Lo de Antonio David Y Olga Moreno Que haya una reconciliación Sinceramente Me costaría creerlo Me costaría creerlo Independientemente De que los dos Se hayan quedado Solteros de nuevo A mí me costaría creerlo Sinceramente Me costaría creerlo En fin Pero es mi opinión Me gustaría saber la vuestra Nos vemos en el siguiente vídeo Mi gente Un saludo Me costaría creerlo ¿Qué es lo que se debe de contestar? ¿Qué es lo que se debe de contestar?